Hola que tal amigos, un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo sobre los motores paso a paso y el controlador TB6600. Este vídeo es en respuesta a algunas preguntas que me habéis hecho en el canal sobre determinadas cosas de los motores paso a paso y del controlador TB6600. Una de ellas es, por ejemplo, cuando me habéis preguntado que vuestro motor se quedaba atorado y no giraba. Otra de ellas, por ejemplo, es ¿qué pasaba cuando le aplico carga al eje del motor? ¿Se aumenta la corriente, lo que es en sus bobinas? ¿O qué es lo que ocurre? Bien, pues vamos a intentar responder a esas preguntas y lo vamos a hacer como siempre demostrándolo y utilizando aparatos de medida. Por eso tengo este despliegue ahora mismo aquí de aparatos de medida para llegar a una conclusión fiable de lo que os voy a mostrar en el vídeo. Bien, vamos a empezar con la frecuencia de trabajo de lo que es el motor paso a paso. Cada motor tiene su frecuencia de trabajo, aunque más o menos es similar de unos a otros, pero hay que mirar siempre la hoja de características. Por ejemplo, este motor que tengo aquí, su hoja de características es esta que vemos aquí, espero que se vea en el vídeo. Si os fijáis, aquí nos está diciendo la corriente de trabajo donde se tiene el mayor torque, que son 2 amperios. Luego tenemos aquí un valor de inductancia que pone a 1 kHz. Por tanto, su frecuencia óptima de trabajo es 1 kHz. Hemos visto que las revoluciones por minuto del motor paso a paso las podemos variar variando la frecuencia, ya que es directamente proporcional. También es inversamente proporcional al número de pasos por revolución. En este caso, el TB6600 acepta lo que es el micropaso. Por tanto, es otro dato a tener en cuenta ahora de terminar las revoluciones por minuto de lo que es el motor. Bien, pues ahora mismo tengo lo que es este frecuencímetro, lo tengo ajustado a una señal de onda cuadrada de 1000 Hz. Ahí lo tenéis en el fondo porque no se ve aquí en el display con la luminosidad que tiene, no se llegan a ver los números, por eso he puesto el osciloscopio. Vemos que tenemos una señal de unos 5 voltios de amplitud y unos 1000 Hz. Bien, por otro lado, tengo conectado lo que es las bobinas del motor. Tiene dos bobinas, un motor paso a paso bipolar, como vimos en anteriores vídeos. Aquí tenemos una bobina y esta de aquí sería la otra bobina, conectada con este conector directamente al motor. Bien, en una de las bobinas tengo conectado lo que es una sonda, o sea, unos cablecitos para colocar el voltímetro que tengo aquí, para ver la tensión de una bobina. En la otra bobina es exactamente igual, ¿no? Para reducir el número de aparatos solo lo he puesto en una, donde vemos aquí tensión de la bobina. Luego estoy alimentando lo que es el controlador con una fuente de alimentación que me está dando lo que es el voltaje. Tiene ahora mismo 26,22, lo podemos variar. Ya sabéis que el controlador admite una tensión entre 9 y 42 voltios, ¿no? Y también me da la potencia que consume todo. En lo que es el motor paso a paso se alimenta a través de la alimentación de continua que le damos al controlador. Y es el controlador el que se encarga de suministrar la corriente que necesitan las bobinas, ¿no? Bien, ¿y qué corriente es esa, no? Eso también lo vamos a ver, porque aquí, que no se comenta prácticamente en ningún vídeo, tenemos diferentes valores de corriente según coloquemos los microsuites, concretamente el S4, el S5 y el S6, ¿no? Ahora mismo están los microsuites S4 y S5 y S6, todos a on, lo podemos ver aquí. Aquí vemos 4, 5 y S6 están a on, ¿no? Y, bueno, tenemos 1, 2 y 3, el 1 y 2 está a on y el 3 está a off, ¿no? Que corresponde con un paso, como veis aquí, de 1, ¿no? Esto que tenemos aquí, ¿no? Pulsos en una revolución, pues sería 200. Como vemos aquí tenemos S1 y S2 a on y lo que es el S3 a off, ¿no? Sería el micropaso 1. A partir de ahí tenemos que multiplicar ese factor por este valor que tenemos aquí, ¿eh? Y tendremos más pasos por revolución, ¿no? Bien, pues vamos a ver primeramente el efecto que tiene la frecuencia en lo que es el funcionamiento del motor. Viendo lo que está consumiendo, tanto el controlador, ¿eh? Viendo la tensión que tenemos a la bobina y también vamos a medir la corriente, ¿no? De cada bobina con este medidor. Es un medidor True RMS, ¿eh? Aquí hay que tener en cuenta que lo que está mandando el controlador no es una onda senuidad. Es una onda, digamos, modulada en PWM, por tanto tiene bastantes armónicos. Lo que me da un polímetro cuando mido la tensión eficaz está enfocado a una onda senuidad. Por tanto, bueno, esto vamos a tener un valor aproximado, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre cuando en el medidor yo le aplico carga a lo que es al eje. Vamos a ver si la corriente aumenta o la corriente disminuye, si pierdo pasos, etc. Vamos a ver eso con otra configuración también de microsuite, con S4, S5 y S6. Y vamos a anotar todos esos resultados. Y luego vamos a dar una explicación teórica de por qué ocurre eso. Bien, vamos a empezar con la frecuencia. Bueno, aquí tengo lo que es, esta es la alimentación que le falta a la fuente que toma de esta regleta. La voy a alimentar. Y ahí el motor se pone a girar. Espero que se vea. Bueno, vamos a ponerle esto aquí. Yo creo que con eso es suficiente. Para que se vea realmente el efecto que tienen las revoluciones cuando la aplico carga al eje y tal. Voy a conectar otra vez. Ahí está girando, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que vemos? Bien, para empezar ahora tenemos una frecuencia de 1000 Hz, como veis ahí, en lo que es en el osciloscopio. Tenemos una potencia que me está consumiendo todo, todo lo que es el regulador más el motor, de unos 3,69 vatios. Se ve ahí perfectamente. Y una corriente de 0,14 amperios. La tensión que ahora mismo tengo en la bobina, es esta que vemos aquí, son 6,54 voltios. Espero que se vea bien en el vídeo. Es de alterna, ¿vale? Y tenemos una corriente en la bobina. Vamos a medirlo, por ejemplo, en el cable verde. Vamos a poner esto, está en amperios. Le pongo en marcha. Voy a darle, para que se vea la luz, a ver si se vea un poco mejor, ¿no? Y con esto selecciono, está en DC, ahora en AC, ¿vale? Y voy a medir la corriente en uno de los cablecitos, por ejemplo, el verde. Y ahora, vamos a ver si se vea bien. Tiene aproximadamente 0,37-0,38 amperios, ¿vale? Ese es una bobina que corresponde al verde, la siguiente bobina sería el negro. El negro correspondería a la otra bobina, debe marcar más o menos igual. 0,38, como se ve ahí, ¿vale? Y la otra bobina exactamente igual, que sería el azul y el rojo, ¿vale? Esta sería la corriente que está consumiendo el motor. El medidor, prácticamente igual, 0,35, 0, depende. Esto es una medida aproximada, según lo que me está dando el medidor, pero más o menos es equiparable. Y la otra es el azul y el rojo. Esta sería la otra, el otro y de la bobina que debe marcar igual. Como veis ahí, 0,34, con 6, 0,35 amperios, ¿no? Casi. Bien, pues, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en esta bobina, cuando le aplico carga al motor. Bueno, hay que ver todos los parámetros en conjunto a la carga. Bueno, la voy a hacer con el propio, vamos a ver si se ve que tiene que verse todo. Bueno, como tiene poca, yo lo llego a parar. Fijaros, ahora mismo está parado, he parado lo que es el motor, se queda ahí atorado. Fijaros que ha bajado la tensión en 2,82 voltios, pero fijaros en la corriente. Sigue igual, no se ha inmutado, ¿vale? Cuando empiezo, le doy... Vamos a ver, ahora estoy trabajando con una intensidad del motor de 0,5, que es esto que tenemos aquí, o sea, por debajo de las características que me está dando el fabricante. Bien, pero ¿qué conclusión sacamos? Que cuando aumenta la carga, o sea, en el eje carga mecánica, la corriente se mantiene constante y es igual a la corriente que yo selecciono aquí, ¿vale? Aquí se ve claramente que le falta corriente, lo que es al motor, porque yo lo llego a parar con el dedo, o sea, no tiene prácticamente torque o fuerza, ¿no? Y también vemos que cuando yo paro el motor, la corriente se sigue manteniendo, independientemente de que le aplique aquí una fuerza al eje o no. Lo que sí cambia es la tensión, eso lo veremos al final del vídeo por qué es. Bueno, fijaros también en el detalle que, vamos a ver si se ve mejor, fijaros en el detalle que la frecuencia me está dando 0. Bueno, estoy midiendo una alterna. ¿Qué frecuencia tiene? Hay que tener en cuenta que esta señal no es una onda senuidad, es una onda modulada en PWM de una señal de onda cuadrada. Podemos ver aproximadamente esa señal, si colocamos el osciloscopio, la otra sonda, en una de las bobinas. Bien, vamos a ver, esta sería, habría que colocarlo aquí, ¿no? Bien, ahora voy a colocar en el osciloscopio la otra sonda, ahí la tenemos, voy a quitarla, esta de aquí, y voy a ajustar esto un poco. Bien, fijaros, si paro la simulación, fijaros que tenemos una onda cuadrada, modulada, como veis ahí, en los ciclos altos y bajos de lo que es la onda. Eso lo vamos a ver al final del vídeo, la explicación de por qué eso es así, y cómo varía esa modulación a medida que ajustamos lo que es el micropaso de lo que es el motor, ¿vale? En el regulador TB6600, ¿vale? Bien, esto ya lo hemos visto. Voy a quitar la sonda 2, y vamos a dejarla 1. Ahí. Bien, vamos a hacer otra prueba. Voy a quitarle la alimentación, voy a parar, el motor se va a parar, vamos a cambiar la corriente a S4, S5 y S6. Vamos a poner la opción de 1 amperio, S4 a on, S5 a off, y S6 a on. S5 lo vamos a poner a off, y S4 y S6 a on, ¿no? Y dejamos el mismo paso de 1, ¿no? Bien, entonces ahora tendremos un valor de corriente de 1 amperio aproximadamente. Fijaros que el valor de pico pone que soporta 1 con 2 amperios, pero si sobrepasamos incluso con el valor de 1 amperio, si lo tenemos en continuo funcionando, vamos a notar que el motor se calienta. Entonces, vamos a ver en esta prueba qué consideraciones tenemos que tener a la hora de seleccionar la corriente a nuestro motor. No necesitaremos aplicar, digamos, el máximo torque, ¿no? Si la carga que tiene lo que es el motor es suficiente para un amperaje inferior al que está seleccionando el fabricante como el máximo. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver, esto se me apaga. Bien, vamos a ver, con esa selección, ¿no? Sejamos la misma frecuencia. Voy a darle alimentación al motor de nuevo. Bien, ahora fijaros, ahora ya no lo puedo parar con el dedo, ¿vale? Esto ya vamos a coger unos alicates, ¿no? Con esto haré el torque. Pero ya cuesta trabajo, ¿no? Vamos a ver los resultados que obtenemos. Bien, ahora mismo está el motor trabajando, digamos, en vacío, al igual que antes. ¿Qué hemos notado? Al seleccionar aquí un valor de un amperio, ¿no? Automáticamente la potencia que está consumiendo todo el sistema, tanto el controlador como el motor, ha aumentado a 9,75 vatios. También ha aumentado la tensión que hay en la bobina. Vamos a ver qué le pasa a la corriente, ¿no? Vamos a seleccionar aquí. Vamos a ver. Vamos a seleccionar cable verde, por ejemplo, que es de una bobina. Fijaros, 0,9 amperio. ¿Se ve ahí? 0,9 amperio. O sea, estamos suministrando al motor, independientemente de que esté en carga o no, la corriente que hemos seleccionado con los microintroductor. Vamos a ver si puedo poner esto y puedo variar la carga que le pongo al motor. Fijaros. Independientemente, sube la potencia en la fuente, como veis ahí, pero la corriente, lo que es al motor, se mantiene constante. Ya me cuesta parar, frenar el motor. Ahí, por ejemplo, cuando frena, fijaros lo que le pasa a la tensión. Baja la tensión, pero la corriente se sigue manteniendo constante. ¿Lo veis? Ahí está parado, 6 voltios de tensión y prácticamente no ha variado la potencia que está consumiendo todo y, por supuesto, ni la corriente que está suministrando el regulador, lo que es al motor. Es decir, el regulador TB6600, se mantiene, o sea, se comporta como una fuente de corriente constante, independientemente de la carga que le apliquemos al eje del motor, carga mecánica. ¿Con esto qué deducciones sacamos? Bien, el fabricante me está diciendo que el mayor torque lo tengo a 2 amperios. Es decir, todavía tendría que seleccionar la opción de abajo, ¿no? Que es todavía más fuerza. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que el motor, las bobinas del motor van a pasar 2 amperios. El motor, tanto en vacío como en carga, va a tener esos 2 amperios. Se va a calentar más. Y si yo, por ejemplo, mi juego de husillos, por ejemplo, lo que yo quiera poner a la carga, es suficiente con una selección de 1 amperio por debajo del torque máximo que me está dando el fabricante, pues lo que estaré haciendo es que mi motor trabaje con más holgura. Se va a calentar menos y va a consumir menos. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta a la hora de seleccionar en los microinterruptores la corriente del motor. O sea, no necesariamente tenemos por qué poner la máxima que viene aquí para obtener el máximo torque si la carga que tiene es suficiente, por ejemplo, como ahora con 1 amperio. Otro tema a tener en cuenta es la frecuencia. La frecuencia de trabajo. Podemos ver fácilmente que podemos variar la velocidad, ahí se puede ver, aumentando la frecuencia. Hemos dicho que era proporcionar a la frecuencia de pulso que le suministrábamos en la señal de control. Pero hay una frecuencia óptima. Fijaros en el voltaje y en el consumo total que tiene la fuente, que es la que tiene el TV6600 más el motor. Si yo aumento mucho lo que es la frecuencia, fijaros, aumenta el consumo que tiene. Esto va a ir más rápido, pero a costa de tener un mayor consumo. 9 vatios hasta que llegue un punto en que ya no funciona. El controlador no sea capaz, ahí empieza y se para. ¿Veis? O sea, que tenemos que tener en cuenta que podemos variar la frecuencia y de esa señal de onda cuadrada que aplicamos a la señal de control, pero dentro de un cierto límite. Y que, si nos salimos de ese límite, que en este caso lo está dando el fabricante a unos 1000 Hz, vamos a tener un mayor consumo del motor junto con el TV6600. Es otro tema a tener en cuenta a la hora de seleccionar la frecuencia del pulso, ¿no? Y ya hemos visto también que a la hora de terminar la corriente de los microsuites no vale solo con guiarnos con lo que nos dice el fabricante para tener un torque máximo. Tenemos que saber qué carga mecánica le vamos a aplicar al motor y a lo mejor con una intensidad menor el motor trabaja más desahogadamente y consume menos. Vamos a hacer otra prueba. Si ahora coloco otro motor, vamos a colocar este motor que es más grande, ¿vale? Este que tenemos aquí. Vamos a ver si puedo... Vamos a quitar esto. Voy a desenchufar este conector. de este motor y vamos a conectar este. ¿Vale? Es más grande. Igual. Este pues tendrá un... Tendremos... Obtenemos un torque mayor pero a lo mejor a 3 amperios. No sé, ahora mismo no tengo la hoja característica de este motor pero claramente se ve que es más grande que este de aquí. Bien, pues voy a dejar la frecuencia de 700 Hz y voy a dejar la misma regulación que tenía aquí de un amperio. ¿Vale? Entonces conecto lo que es la fuente. Ahí empieza a girar. Espero que se vea. No le he puesto ningún papelito pero ahí está girando. ¿Y qué corriente tenemos en la bobina? Vamos a verlo. Vamos a coger por ejemplo el verde. Vamos a... Ficaros. Vamos a ver si se ve. La misma corriente. ¿Eh? Un amperio. ¿Veis? La misma corriente la que tengo seleccionado aquí independientemente de que haya cambiado el motor que es un motor pues con más fuerza por tanto es un mayor torque lo tendremos a una mayor corriente. Pero si mi carga es suficiente para con esta intensidad mover que es bastante tengo que hacer bastante fuerza para pararlo. Fijaros que cuando lo intento forzar la potencia total aumenta un poco y la tensión baja. Eso lo vamos a ver ahora porque la tensión baja y la corriente bueno tengo que hacerlo todo vamos a ver si me da la mano ahí tengo 0 0,90 casi un amperio si lo esfuerzo vemos que se sigue manteniendo ahora está casi parado la tensión ha bajado a 4,8 pero se sigue manteniendo ¿de acuerdo? y con la frecuencia pasa exactamente igual si yo lo aumento por encima de su valor pues voy a tener aumento la frecuencia y se ve perfectamente la tensión me está aumentando pero si llego a aumentar mucho lo que es la frecuencia que depende del tipo de motor pues llegará un momento que el controlador no pueda gestionar esa frecuencia y el motor se parará en este por ejemplo el cambio de frecuencia es bastante como veis aquí mejor que lo de este motor es mejor que el que hemos visto anteriormente y admite un margen de ahí se ha parado ¿lo veis? y ahí empieza a girar ¿lo veis? trabaja dentro de un margen si lo disminuimos ahora mismo por ejemplo está en 600 Hz si lo disminuyo ahí ya empieza a vibrar que lo que muchos de vosotros me habéis dicho el motor vibra o no se mueve ¿no? ahí 100 Hz nada aquí tengo 500 Hz con 900 Hz el motor funciona perfectamente bueno y ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver por qué cuando le aplicamos carga lo que es al eje del motor la tensión hemos visto que permanece constante ¿no? independientemente de la carga aquí tengo los 0,9 amperios que es aproximadamente el 1 amperio que hemos seleccionado aquí tenga carga o no eso ya lo hemos comprobado y vamos a ver por qué cuando aumento lo que es la carga me disminuye la tensión lo que es en la bobina bueno ¿qué conclusiones sacamos del funcionamiento del motor paso a paso junto con su regulador TV6600? si os acordáis cuando estuvimos viendo el experimento con el motor universal que lo conectamos con un motor de corriente continua teníamos una corriente que aplicábamos lo que es al inducido esa corriente genera un campo magnético que con la interacción del campo magnético de las bobinas inductoras pues producía un par de fuerzas y hacía girar el motor pero según la ley de Lenz ocurría que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético genera una fuerza contraelectomotriz esa fuerza contraelectomotriz se opone a la causa que lo produce en este caso la corriente que pasa por el inducido por tanto podríamos afirmar que la intensidad que pasa por el inducido es la tensión que se le aplica en las escobillas en este caso menos esa fuerza contraelectomotriz inducida y esa fuerza contraelectomotriz era proporcional por una serie de constantes pero como vemos aquí a la velocidad de giro del inducido es decir cuanto más velocidad tuviera el motor más fuerza contraelectomotriz y más oposición tendría a la corriente que circula por el inducido de hecho estuvimos viendo que en los motores grandes de corriente continua en el arranque como el motor el inducido de ahí está parado pues había que poner una resistencia de arranque para limitar esa corriente hasta que el inducido empezara a girar y poco a poco se eliminaban esa resistencia bien como se traslada todo esto a nuestro motor paso a paso y a nuestro controlador TB6600 bien hemos visto que nuestro motor paso a paso está formado por 8 bobinas pero de esas 8 bobinas 4 están en serie formando lo que es un conjunto de una sola bobina y las otras 4 pues forman la otra bobina con los colores azul y rojo para una y verde y negro para otra como hemos visto en el primer sketch de vídeo bien pues este rotor que como hemos visto está formado por un imán permanente que produce una densidad de flujo magnética constante pues gira con una velocidad angular omega que es proporcionada por la rotación de las corrientes que circulan por las bobinas que nos la genera el controlador TB6600 cuando hacemos una fricción lo que es en el eje y lo intentamos frenar lo que ocurre es que disminuye lo que es su velocidad angular si aplicamos esta fórmula pues vemos que tendremos menos fuerza contra el automotriz entonces hemos visto que la intensidad que circula por las bobinas vamos a suponer por esta bobina por poner un ejemplo en la otra hemos visto que es exactamente igual pues era igual a la tensión que le proporcionaba el controlador TB6600 menos esa fuerza contra el automotriz y dividido la resistencia interna que tiene la bobina esta resistencia interna pues es fija la bobina tiene una resistencia interna fija entonces que es lo que hace el controlador TB6600 cuando seleccionamos en su microsuite una corriente determinada que esta corriente la deja constante es decir cuando yo aplico carga lo que es al eje disminuye su velocidad pierde pasos lo que es el motor pero la corriente esta permanece constante entonces si disminuye la velocidad por la ley de Faraday la fuerza contra el automotriz disminuye entonces dado que la resistencia esta es fija que la resistencia ómega que tienen las bobinas que es lo que le tiene que ocurrir a la tensión a la tensión que tenemos en la bobina para que esto permanezca constante pues si esto disminuye esto también tiene que disminuir de esa forma esta corriente permanece constante que es la que suministra nuestro controlador TV6600 bien otra conclusión que podemos sacar es que como hemos visto en el vídeo podemos variar lo que es la velocidad de giro de lo que es el motor paso a paso variando la frecuencia del pulso que le aplicamos al punto de control del TV6600 pero dentro de unos márgenes si sobrepasamos esos márgenes pues el motor pues se quedaba digamos atorado o dejaba de girar y la corriente también variaba y el consumo general del motor por tanto tenemos un margen de frecuencia en el que podemos variar en este caso el ejemplo que hemos visto era de 1000 hercios y en ese margen podemos subirlo un poco o bajarlo un poco pero no podemos desviarnos mucho de ese margen porque como hemos visto el motor pues no funciona bien consume más energía y se para otra conclusión que sacamos también es que de la corriente que podemos seleccionar en los microsuit va a ser fija independientemente de que le apliquemos carga lo que es al eje o no y esa corriente el fabricante nos da la corriente para un torque máximo si nosotros conectamos el eje del motor paso a paso digamos una carga a unos husillos de una impresora 3D o de una impresora láser etcétera y vemos que en vez de con 2 amperios como era el ejemplo del vídeo funciona bien con 1 amperio pues entonces estaremos consumiendo menos energía y lo que es el motor paso a paso se calentará menos si lo estamos trabajando en régimen continuo también otra cosa que no he dicho en el vídeo cuando establezcamos una intensidad que va a ser fija cada vez que el motor esté en marcha sin carga o con carga tenemos que determinar la sección correcta de los cables porque si utilizamos cables muy finos al final se acabarán calentando y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo espero haber aclarado las dudas cualquier comentario a todo esto que he comentado y a las pruebas que he hecho dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima chau